Música Música Pero todo era tristeza, vivir en la pobreza, tuve que cambiar Música Me convertí en traficante, primero ayudarte, Dios no es famoso Música Pero he cambiado las cosas, la vida sigue pasando, hoy soy poderoso Música 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 Malina, mi nana quiere más. ¿Alguien en la cocina? Música 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 Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean bien Música 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 Música